Buenas, ¿cómo están? Les voy a mostrar lo fácil que me hago el delineado, delineado felino. No es abrandarme, pero realmente estoy muy acostumbrada a hacerlo, que lo hago fácil y rápido, así que se los voy a mostrar. Todavía no me planché el flequillo porque recién me lo cortó mi hermano y me encantó cómo quedó. Estoy chocha. Vean bien el delineado. Ahí está. Y ahora le voy a hacer la pelita. No sé si se vio bien o no, pero bueno. Y ahora le voy a hacer la pelita. Y ahora le voy a hacer la pelita. Y ahora le voy a hacer la pelita.